Hola amigos, que bueno que están con nosotros, buenas tardes, noches, días, dependiendo de la santa hora en la que nos están escuchando y o viendo, este es el programa número, ya no me acuerdo, 15, 16, 16, 16, de Cinevértigo y la voz que ahorita me acaba de corregir y más bien señalar que estamos en el suite 16 de los programas de Cinevértigo, es de Dan Campos, al otro lado del internet y al otro lado de la ciudad de México. Efectivamente, estamos acá, nuevamente regreso con este programa, después de que fíjate que nos fue bastante bien en el de doblaje, Ernesto, que fue el último que grabamos de leyes y doblajes, sobre todo porque hay mucha mal, cómo decirlo, mucha mala información y yo creo que este, desinformación es la palabra adecuada, y creo que tal vez este programa ya podríamos decir que oficialmente se enfoca en desmitificar algunas de las leyendas urbanas, leyendas, las leyendas urbanas del cine, pero por lo menos tenemos algo de investigación y algo de labor, por lo cual confiamos en que ustedes, si están viendo este programa, por lo menos aprendan un poco más. Si tienen correcciones, háganoslo saber y desde luego pues nosotros podemos corregirlo en base a la información recibida. Y hoy vamos a hablar, no sé si de algunas figuras, Ernesto, que creo que son bastante importantes en la cinematografía en general, que curiosamente hay quienes los ubican no necesariamente por la calidad de sus trabajos, sino por ruido, polémica e intriga, emoción, acción, suspenso, que hayas alrededor, ¿no? ¿De quiénes vamos a hablar? Bueno, vamos a empezar a hablar de dos monstruos en el buen o en el mal sentido del término, o en el bueno y mal sentido del término, me refiero a dos cineastas que como bien dices han estado desde hace mucho tiempo, bueno, son prácticamente de la generación, tienen una edad muy similar, andan por ahí ochenteando, casi a la mitad de sus ochenta y tantos años, y que en las últimas semanas ha estado creciendo, digamos, la polémica alrededor de ellos y de sus obras, y me refiero por supuesto a Roman Polanski y a Woody Allen, en el caso de Polanski creo que llamó mucho la atención hace unos días, en la más reciente entrega del César, que es pues el premio que entrega la Academia Francesa de Artes y Ciencias Cinematográficas, que por un lado, como bien ahí señalas, Polanski se retiró, bueno, decidió no ir a la entrega del César, de hecho él prácticamente permanece lejos de las alfombras rojas y demás presentaciones, sigue trabajando, sigue haciendo cine, pero se mantiene alejado de eso, hay que recordar que ni siquiera fue a Venecia en donde, digamos, dobleteó en cuanto a premios, en Venecia ganó con su más reciente película Yacuz, yo acuso que le pusieron en español, el espía y el... El espía y el abogado, no, para mí ahorita te digo, pero si era algo así, ¿eh? El oficial y el abogado, bueno, no me acuerdo, no me acuerdo, bueno, yo acuso Yacuz, que se llama la película en idioma original, en Venecia pues un jurado presidido por nada menos que Lucrecia Martel le dio el premio especial, que es el segundo, digamos, el segundo premio fundamental de Venecia y la Federación de Premios Cinematográficos, en el que por cierto, si mal no recuerdo, había mayoría de críticas mujeres de los cinco miembros del jurado Fipresi, le dieron también el premio a la mejor película Bueno, no fue a Venecia, tampoco fue a los César, pero pues aún así ganó dos Césares o dos César, diríamos mejor, que es el de mejor guión y el de mejor director En el segundo caso, es interesante, no sabemos exactamente de qué manera lo ganó y digo esto de que no sabemos exactamente porque hay una regla en el César que yo la verdad desconocía por completo, que estipula que si una película gana la mejor película o sea, gana el César a la mejor película, su director no puede ganar el César a mejor director Entonces va al segundo lugar, entonces hay dos posibilidades Una, de que realmente, y bueno, la película que ganó en el César fue Los Miserables Entonces hay una posibilidad, que la directora de Los Miserables haya ganado el César y que en todo caso, precisamente por esta regla, le hayan tocado al segundo lugar que fue Polanski, o simplemente que Polanski tuvo más votos O sea, de cualquier manera, más votos que la dirección de Los Miserables Bueno, de cualquier manera, Polanski ganó el César y hay que recordar también esas imágenes que yo creo que vimos, por lo menos en Twitter yo las vi en varias ocasiones, de la directora Celinciana y de su actriz principal de esta extraordinaria película, por cierto, que también se va a estrenar dentro de unos semanas que es el retrato de una mujer en llamas extraordinaria película, de las mejores películas que vi el año pasado Bueno, la directora y su actriz principal salieron verdaderamente indignadas gritando pestes de la Academia Francesa y pues de Polanski y bueno, pues surgió, o más bien no surgió, yo creo que resurge la discusión de qué hacer con, tomando el título de un artículo que leí creo que sí en The Guardian o en algún otro lado, creo que en The Guardian qué hacer con la obra de artistas monstruosos, en el peor sentido del término o sea, qué hacer con la obra de grandes artistas que al mismo tiempo son grandes monstruos y el ejemplo por supuesto era Polanski, sobre todo entonces yo creo que es una pregunta interesante yo te adelanto algo de mi opinión muy personal yo creo que pues la obra ahí está la vida personal también de los cineastas, de los artistas también ahí está y si un espectador, tú o yo, cualquier espectador de hecho que decida no ver o no leer o no escuchar o no ver la pintura o la escultura de un artista que considera políticamente deleznable o cuya vida privada le parece repugnante o cuyo comportamiento en su vida privada le parece verdaderamente terrible pues yo creo que está en todo su derecho de no comprar el boleto para ir a ver la película de no comprar el disco, de no ir a comprar el boleto para entrar al museo en fin, yo creo que como espectador uno tiene todo el derecho del mundo ahí no me cabe la menor duda finalmente uno es el consumidor o sea, no me cabe la menor duda lo que sí me cuesta un poquito de trabajo, debo confesar es cuando el profesional de la crítica coloca en el, digamos, en la mesa de discusión la vida privada por sobre la obra y ahí sí es donde yo me parece que es un poquito ir más allá de lo aconsejable tenemos el caso de Polanski porque pues es nuestro contemporáneo lo conocemos, por lo menos quiero decir conocemos en el sentido de conocemos su obra pero nos podríamos ir hacia otros años atrás y ver también gente impresentable que, bueno, el ejemplo claro es Caravaggio, por ejemplo que también mató a alguien por ahí y salió huyendo o la vida privada de Kenji Misoguchi que era terrible el tipo y uno de los más grandes cineastas japoneses bueno, cineastas, punto, quítale lo japonés cineastas de la historia la vida privada también de Chaplin que no fue exactamente muy, vamos a decirlo así muy recomendable, digamos, en su trato con muchas de sus actrices y así, vamos, a lo que voy es que si estamos hablando de esto como un pretexto para cancelar la obra de alguien pues me parece bastante peligroso el juicio moral yo lo acepto es decir, yo incluso puedo como consumidor cultural hacer un juicio moral sobre la vida de los artistas pero honestamente sobre su obra pues es otro juicio recuerdo un texto que ya lo criticó de una manera muy lúcida nuestra amiga, queridísima amiga Fernanda Solorzano en Letras Libres acerca de Mark Cousins un crítico británico que pues literalmente en algún texto de hace, no sé, un año, año y medio decía que él ya no podía habitar en el mundo de Roman Polanski sabiendo quién era que ya no podía habitar en el mundo de Woody Allen sabiendo quién era o quién dicen qué es y eso a mí me parece pues por lo menos cuestionable desde el punto de vista de la crítica es decir, estás criticando la vida personal de alguien y no la obra entonces ahí creo yo que es algo que podríamos explorar y es algo aquí se debe hacer una distinción también y obviamente nosotros como lectores en este caso somos los que bueno, lectores, espectadores escuchas no importa en el medio que nos están escuchando ustedes pero por ejemplo depende mucho la perspectiva y yo considero que tiene que ver algo que la misma Fernanda lo mencionaba y de hecho lo mencionaba lo menciona ella también en su libro de ensayos desde la sala oscura crónicas de la sala oscura estoy inventando el nombre y lo peor del caso es que el libro lo tengo allá abajito donde se ve la luz entonces si de repente ven que me mueves para corregirme lo del nombre pero hay un pequeño detalle que tiene siempre que diferenciar y es precisamente separar la obra del autor es cierto que de repente basado en las creencias que uno tiene es un tanto difícil lo complicado y nos pasa a todos que de repente una película que si tiene una temática que te pega más puedes valorarla de mejor manera precisamente porque te llegan los temas en referencia a la calidad que tiene en realidad como obra y una obra siempre se debe defender por sí misma independientemente del autor independientemente de la temporalidad independientemente de muchos de muchos factores y son muy pocos los casos antes de que adentremos esto voy a darles este oh sorpresa un caso que es muy particular y que viene del mundo del cómic y es con un escritor que ha hecho cosas muy interesantes y que precisamente actualmente está en condena fue sentenciado a seis años de cárcel él aceptó también la sentencia y les doy un poquito de antecedentes es este de hecho aquí estamos viendo la nota es Gerard Jones y precisamente él aceptó sabes que a seis años de cárcel porque tenía pornografía infantil lo cual creo que todos podemos estar de acuerdo que es algo es una de esas es uno de esos hechos o acciones indiscutiblemente negativas por las cuales si tú la cometiste debes de irte a la cárcel el autor en sí escribió muchos cómics con una calidad impresionante él aceptó la sentencia sabe que la regó se va a la cárcel hasta donde sabemos hasta ahí estuvo mezclado y dices ok igual yo puedo seguir leyendo sus cuentitos y no tengo bronca con la obra sin embargo él también escribió varios libros y uno de estos libros es precisamente el que estamos viendo aquí que se llama Killing Monsters or Children's Need for Fantasy, Heroism and Make Believe Violence y aquí es donde de repente se empieza a hacer como que más difusa la línea porque la temática y el trabajo ya cruza o empieza a tener algo de relación sobre algo de lo que está siendo acusado ojo no está hablando ni narrando cuestiones sexuales en el respecto de 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 con con infantes sin embargo si está hablando sobre la interpretación que los niños pueden tener acerca de distintas figuras de ficción y por qué tienen esas este porque estas fantasías son tan necesarias para pues ahora sí que para para creer un mundo mejor y cómo confrontarlo entonces de repente el libro no tiene ahora sí que en las luces más positivas es una lectura muy recomendable de hecho está súper bien escrito el libro pero sin embargo aquí es donde ya de repente empieza a trastocar precisamente por la temática cosa que si nos vamos a los autores de cine que estábamos hablando si Roman Polanski nos estuviera hablando acerca de un caso en el cual hay una violación de una menor de edad podríamos decir a caray espérame esto ya está como que too close to home su película más reciente la del acusado y el espía curiosamente y lo dice el mismo Polanski en una entrevista que llega muy cercano a casa precisamente porque compara la historia del acusado la siguiente es muy recomendable bueno al menos a mí me gustó mucho de un acusado acerca de un crimen que no cometió pero porque es un linchamiento público literalmente por cuestiones de raza entonces la historia avanza sobre el juicio a través de los años y precisamente Polanski se siente identificado con el personaje y obviamente tiene que ver con las acusaciones de las cuales ha sido sometido una ligera recomendación varios de estos links ya fueron publicados precisamente en la página de Churros Palomitas si ustedes dicen ¿saben qué? ustedes malditos hombres machirulos tienen solamente una tendencia en la cual van a defender a los caballeros ojo porque también les compartí una nota en la cual se habla y es muy interesante voy a mencionar un aspecto de esto escrita por Harley Freeman fue precisamente para The Guardian en el 2018 y ella hace una presenta una postura creo que interesante pero es más interesante la labor de investigación que ella y la pregunta que ella tiene es ¿por qué Hollywood sigue referenciando al violador de menores de menores perdón Roman Polanski y de repente aquí empieza a mezclar parte de los hechos parte con la percepción que tienen las personas porque en el momento que ella escribió digamos que había una especie de reverencia tal vez a Polanski recordemos que no había pasado tanto tiempo de cuando se ganó el Oscar precisamente por la película del pianista donde tuvo una ovación de pie la gente lo alababa y decían que era una pena verdadera que no hubiera podido pasar a aceptar su premio pero sabemos que porque la misma razón por la cual actualmente reside en Francia es porque pues si llega a Estados Unidos o algún país donde haya acuerdos de extradición lo meten al bote ya estuvo a punto de que lo regresaran él tiene doble nacionalidad este polaca también y de repente creo que fue no me acuerdo si fue en Holanda donde tuvo un transborde y ya estaban ahí preparados literalmente para llevárselo lo agarraron pero pues afortunadamente para él pues no lo agarraron y sin embargo menciono esta nota precisamente porque se da ese juego de percepciones obviamente Hanley Freeman si ustedes quieren una perspectiva un poco más femenina sobre el punto de vista no de la acusada y creo que ese sería el punto que no perdón no de la afectada sobre este caso que eso creo que vale la pena explorarlo más y ahorita ya pasamos contigo Ernesto sino de quienes apoyan causas en las cuales se busca defender al inocente y en este caso bueno Polansky él mismo ha reconocido él aceptó se le hicieron creo que cinco cargos en su momento de los cuales desechó bueno no se desecharon varios pero dijo sabes que yo accedo a estos yo me entrego a la ley no tengo ninguna bronca pero de repente a manejo legal porque querían hacer un ejemplo de él pues fue de ah ok perfecto te votamos de esos cinco cargos te votamos cuatro dejamos uno los números los estoy inventando no me hagan mucho caso en ese sentido pero te vamos a dejar por el cual en vez de darte cinco años que es lo que habíamos acordado te vamos a meter durante 60 años a la cárcel yo Polansky dice sabes que ahí nos vemos y es cuando se decide autoexiliar en el extranjero se me hace ridícula o divertida la expresión de me voy a autoexiliar y no estaré en todo el mundo excepto en todo el mundo menos en Estados Unidos entonces bueno este se fue a la jaula infinita que está allá afuera y es entonces cuando se le da seguimiento Polansky tiene una primera acusación precisamente por haber sostenido haber violado y haber sostenido relaciones sexuales con una menor creo que fue de 14 años si no me falla la memoria 13 años 13 años perdón pero las circunstancias no atenúan pero sin embargo te ayudan a entender mejor y hay quienes no leen esas circunstancias entonces precisamente este programa es como para andar poquito en eso y precisamente porque hay quienes se cargan la causa ajena y se sienten los defensores de los inocentes cuando en realidad y ahorita les voy a mostrar precisamente la cita tan pronto la encuentro porque si la había dejado aquí ya preparada que dice precisamente Samantha Gamer que es la afectada y esto es una nota de Vanity Fair en la cual se discuta acerca de que Roman Polansky demanda a la academia porque lo expulsaron de la academia recordemos que desde el año pasado la nota es del 19 de abril de 2019 tenemos una mayor apertura de la academia tanto en género como en raza como en etnia para que sea más diversa y pues desde luego tenemos el asunto del Me Too que es muy importante muy relevante y precisamente dentro de eso menciona en mayo concretamente Samantha Gamer la mujer a la cual Polansky asaltó sexualmente cuando tenía 13 años le dijo a Vanity Fair que esa decisión o sea la decisión de expulsarlo de la academia era una fea y cruel acción que solo sirve en apariencias y ella agrega no cambia nada la cultura sexista que está en Hollywood el día de hoy y simple y sencillamente prueba que son capaces de tragarse entre ellos para sobrevivir yo le dije a Roman ella no yo si tuviera el número de Roman lo hubiéramos invitado ahorita para hablar pues buena suerte y mala mierda la academia no tiene honor son simples y sencillamente relaciones públicas ella precisamente también ya ha dicho en reiteradas ocasiones que ha hablado con Polansky a nivel personal ya lo perdonó entiende las situaciones dice que o sea no niegue ninguno de los dos niegue el hecho es lo más importante se sigue buscando Polansky porque evadió la justicia y bueno ya explicamos poquito por qué le evadió porque de repente como que le cambiaron la jugada sobre algo que había excedido y ha estado constantemente creo que el último fue también en 2019 cuando cambió de abogados precisamente para seguir apelando porque él básicamente pues quiere seguir teniendo libertad de tránsito y poder entrar no solo a Estados Unidos sino a países que tienen los acuerdos de extradición para llevárselo pero bueno yo ya hablé demasiado vamos contigo Ernesto sobre este caso y sobre las personas tal vez que se agregan las causas ajenas de la defensa del inocente sobre cómo ha avanzado este caso ¿crees que tenga alguna posible resolución o va a estar siempre como el juego del gato y el ratón por distintas causas? ¿qué va a pasar con Polanski? bueno ni idea no leo el futuro pero digo es entendible bueno esa fue la argumentación de Polanski efectivamente al huir de que incluso hizo notar que el juez estaba digamos dispuesto a ser un ejemplo efectivamente con su caso entonces que iba a haber una sentencia desproporcionada aunque también habría que decir que tener sexo con una menor de 13 años el castigo que tan desproporcionado puede ser ¿verdad? eso habría que ver el adjetivo que tan desproporcionado pero bueno el chiste es que él temió una un castigo que para él resultaba ser desproporcionado huyó de de Estados Unidos huyó de la justicia y de hecho por eso se le castiga porque porque estaba bajo fianza ¿no? libertad bajo fianza y pues se peló ¿no? y como bien decías en el caso de esta muchacha bueno esta niña que luego ya es una mujer Samantha Gamer ha dicho una y otra vez que pues literalmente que la dejen en paz ¿no? que no utilicen su caso para golpearlo no diría que yo que lo defiende como tal pero pero de alguna forma dice yo no estoy dispuesto a jugar el papel de víctima para que ustedes me tomen como ariete contra Polanski o contra otros cineastas de hecho tuvo por ahí una entrevista a Gamer hace algún tiempo hace un par de años o tal vez un poquito más en el que precisamente le reprochaba a Mia Farrow que pues durante muchísimos años permaneció silenciosa frente a Polanski ¿no? porque hay que recordar bueno que Polanski y Farrow tienen una o tuvieron una relación de trabajo muy cercana porque bueno pues nada menos que una de las mejores películas de los dos tanto de Mia Farrow como de Polanski fue el bebé de Rosemary y bueno digamos que durante muchísimos años ah pues ahí está el Twitter ¿no? este Mia Farrow se acercó a ella no recuerdo si también por Twitter o en una declaración disculpándose por no haber cortado relaciones a tiempo con Roman Polanski y ella le dice o le contesta pues que que no acepta sus disculpas que son 40 años después del caso y que básicamente esas disculpas vienen precisamente por la campaña de ella y de Ronan Farrow y de Dylan de sus dos hijos en contra de del padre de ambos y de el ex ompa no ex marido no estaban casados pero bueno de la expareja de Mia Farrow que es Guri Allen ¿no? entonces de hecho en la cuenta de Twitter de Samantha Gamer tenía no sé si todavía lo tiene tenía como su descripción de Bad Victim ¿no? o sea como diciendo soy una mala víctima no quiero ah pues ahí dice Bad Victim Bad Victim Old School Feminist Learned the Hard Way Know My True Won't Assume to Know Yours perdón traduciendo para la gente que nos falla el español o el inglés una mala víctima feminista de la vieja escuela aprendió de la manera difícil sabe cuál es su verdad no asumirá que sabe cuál es tu verdad ahí el juego de palabras es muy importante empatía empata o sea alguien que tiene empatía hacia el enojo y búsquenme para las opiniones poco populares me dan ganas de seguirla y ojo porque precisamente ella también este publicó un libro que aquí estamos viendo en el header tal cual por allá que este una vida en la sombra de Roman Polanski por lo cual ella precisamente es víctima de quienes buscan justicia y si estoy usando comillas muy libremente para la víctima entonces resulta que ella pues por por ser el estandarte de quienes no se ponen tal vez tanto a investigar que buscan una causa pero no les interesa quien se la justifique pues ella ya es una víctima más de quienes en realidad este se supone estarían buscando algo positivo chale si bueno y lo interesante es que como bien comentas ninguno de los dos ni Polanski ni Gamer ponen en duda lo que sucedió este al final de cuentas este lo que haya sucedido y que no ponen en duda incluso tampoco Polanski lo ha hecho la culpabilidad la parte de responsabilidad que tiene y y el asunto más bien tiene que ver con esa decisión de huir de la justicia de de no afrontarla por las consideraciones que haya tenido Polanski lo cierto es que al final de cuentas se termina convirtiendo su caso en un caso emblemático a partir pues del movimiento este del de Me Too con toda razón se termina convirtiendo en un caso emblemático el asunto es que Gamer dice pues no me tomen a mí de de estandarte estandarte y ha tenido sus discusiones con este con algunas incluso con algunas de las feministas que acusaron a Harvey Weinstein y consta que Gamer no no es que defienda a Weinstein ni nada sino que dicen a ver dejen de usar mi nombre para atacar a otros o sea en todo caso me permiso a mí para para usar mi mi caso entonces bueno es un es un es un caso interesante el de el de Polanski ahora al final de cuentas y aquí hay algo que yo quisiera así mencionar es que este caso de Polanski como ahorita vamos a pasar al de Allen se convierte en un caso en el que mucha gente parece que tiene que tomar una posición es decir ¿por qué? o sea sí o sea bueno de alguna manera lo estamos haciendo nosotros pero estamos disputiéndose y en el que cada quien tiene que tomar una decisión y yo qué opino sobre el caso de Polanski y yo qué opino sobre este otro caso bueno a ver otra vez la conversación cultural tendría que estar sobre la vida privada de estos individuos en algunos casos podría ser pertinente y sí te digo por ejemplo al inicio mencioné el caso de Kenji Mizuguchi Mizuguchi creo que tiene una vida privada que se vamos a decirlo así se conecta muy cercanamente con su con su vida profesional es decir su cine sí se conecta de una u otra forma con con su vida privada ¿no? él se convirtió en un especialista en retratar la explotación de la mujer y sobre todo de la situación de las heishas en 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 Japón y bueno sucede que Mizuguchi su hermana mayor era heisha fue vendida por los papás porque los papás eran muy pobres fue vendida a una casa una casa de prostitución a una casa de heishas la mujer la muchacha esta creció se casó con un hombre de mucho dinero y que la sacó de esa casa de heishas se casó con con la hermana de Mizuguchi y esta mujer cuando ya tuvo ese dinero cuando tuvo esa posición económica ayudó a su hermano a a mantenerse en la universidad ¿no? entonces había como una especie de sentimiento de culpa ¿no? de 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 Mizuguchi de que este intercambio literalmente de esta suerte de esclavitud vamos a llamarle así ¿no? o no suerte sino simple y directa esclavitud de su hermana le había permitido tener esta carrera y y hay una especie de expiación en su cine ¿no? lo cual por cierto no le permite o no exenta que en su vida privada ya como un hombre adulto y un cineasta importante y famoso pues trató de la patada a su mujer tuvo un montón de amantes un amante le clavó un cuchillo bueno tuvo una serie de escándalos así como como para como para portada de los tabloides de la Ciudad de México y eso es bien contradictorio entonces contradictorio y que al mismo tiempo se conecta con la vida de de digamos con la vida profesional su cine y su vida profesional ahora esto lo conoce uno porque se pone uno a investigar la vida de Mizuguchi que es uno de mis cinastas favoritos por cierto japoneses pero al final de cuentas quien ve una película de Mizuguchi no tiene por qué saber nada de lo que te estoy diciendo ¿no? y si alguien quiere saber o quiere conocer del manejo del espacio de la creación del espacio cinematográfico de las tomas extendidas los planos secuencias y en ese plano secuencia la creación de ese espacio físico y dramático a través del movimiento de la cámara pues pocos cineastas mejores para aprender eso o para ver eso que Mizuguchi entonces no niego que hay como ahorita mencionabas el caso no sé de este de Gerard Jones de este hacedor de cómics en el que su vida privada se conecta con su obra de una u otra manera yo supongo que si eso sucede finalmente quien hace una obra pues no lo hace desde una burbuja ¿no? algo de sí se refleja pero al final de cuentas el consumidor de la obra el espectador de la obra se queda con la obra se queda con lo que lee con lo que ve con lo que escucha ¿no? o que o vamos también bajo estos criterios morales no diría moralistas sino morales condenar también a John Lennon porque Lennon pues tampoco tuvo una vida perfectamente de santo de santo con sus mujeres ¿no? incluso de violencia física con sus con su primera esposa y en fin no era exactamente el 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 niño de este de la de la era del acuario ¿no? o sea era era una personalidad un poquito más compleja ¿no? entonces que no se entienda esto como una defensa a priori de la creación por encima de todo si Polanski en su momento cometió ese crimen que lo cometió todo el mundo está de acuerdo en ello incluyendo empezando por el mismo y debió haber pagado su tiempo en cárcel eso debió haber sucedido este creo que eso finalmente debió haber pasado ahora no sucedió es un fugitivo de la ley bueno ¿qué hacemos con el resto de su obra después de ese caso? entonces eliminamos no sé Tess eliminamos la búsqueda frenética eliminamos el pianista eliminamos esta última película Yacuz o sea eliminamos el resto de su obra ¿qué hacemos con ella? pues con la pena pues podemos seguir viendo la obra podemos juzgar la obra y tener nuestra opinión personal sobre su vida privada insisto ya lo otro de que el crítico de cine cancele a un bueno el crítico en general puede ser literario cinematográfico artes plásticas lo que sea cancele a alguien por otras razones que no sean la calidad de la obra pues si me parece un tanto peligroso y si quieres pasamos a lo que también me parece peligroso nada más antes de que pasemos con eso un comentario rapidísimo Ernesto y ahora sí ya para hacer la transición voy a recomendar un texto que de hecho se los voy a linkear en también el fanpage de Churros y Palomitas porque creo que ayudaría a redondear un poco curiosamente el texto es una excelente exploración cuya conclusión no comparto y fíjense porque ya les estaba compartiendo dos o tres notas sobre las cuales son sobre este tema pero no son perspectivas pero precisamente para que ustedes amigos que estén viendo esto que estén escuchando esto a final de cuentas la opinión de Ernesto es la opinión de Ernesto mi opinión es mi opinión la de ustedes es la de ustedes y tiene que ver mucho con la contextualización que nosotros le damos en este caso a la obra que es lo que tú estabas mencionando si yo me enteré de una persona en este caso por los crímenes que cometió yo voy a llegar ya con una tendencia y una subjetividad para cuando me acerque a la obra por primera vez y lo menciono porque quien escribió esto y ahorita les voy a dar los nombres tiene una frase que me gusta mucho que es lo que está resaltado y que están viendo en pantalla los que nos ven en video los que nos están escuchando en audio se los leo no se preocupan y dice es un texto que se publicó en el país creo que hace año y medio y dice quizás los sentimientos del público son puros justos y sinceros pero también puede estar pasando otra cosa cuando tienes un sentimiento moral estás satisfecho contigo mismo colocas tus emociones en un lecho de lenguaje ético y te admiras por hacerlo nos regimos por las emociones unas emociones que rodeamos del lenguaje la transmisión de nuestros sentimientos virtuosos nos parece muy importante y extrañamente apasionante de ahí precisamente la fascinación sobre estos casos y que creen efectivamente el texto que es escrito por Claire de Derer lo estoy pronunciando terriblemente nos habla sobre la idea que tú mencionabas Ernesto hace rato y qué hacemos con el arte de hombres monstruosos hicieron o dijeron algo horrible y crearon algo maravilloso debe la biografía de un artista influir en la precesión de su obra las denuncias por acoso reabren la pregunta es un texto nuevamente enero del 2018 pero curiosamente es el texto que te mencionaba exactamente ha traducido al español ahí en el país es que me puse a buscarlo en chinga sí creo que es el texto originalmente en The Guardian si mal no recuerdo exactamente y bueno ya traducido precisamente al país en el cual se menciona todo esto nuevamente el juego que hace y la narración que hace la autora en este caso es si yo tengo es lo que acabo de mencionar si yo de repente te ubico más en referencia a un caso y me empiezo a acercar al cine no puedo quitarme el primer contacto que tuve con el autor entonces ahí también estamos siendo injustos si de repente nuevamente tuviste una película que cambió para ti tu vida tenemos gente como nuestro amigo Miguel Cane precisamente que él tiene obras muy marcadas que para él son epítome incluso de su formación de personalidad y obviamente si hablamos del bebé de Rosemary él tiene yo creo que la visión mejor informada que yo puedo conocer sobre eso porque él tiene un apasionamiento él también hace una distinción precisamente entre obra y autor pero sin embargo si uno llega con eso pues de repente queramos o no nuestra visión se está tendenciando y hablando de cosas que se pueden tendenciar me da gusto porque finalmente se va a lograr la publicación de un texto y ahorita vamos a hablar concretamente de ese caso pero pues vamos a hablar ahora sí de Woody Allen y Ernesto tú así como Miguel Cane es experto en ciertas cosas yo creo que eres tú eres uno de los expertos más reconocidos sítenme aquí sí como se dijo en Cine Vértigo Ernesto Díaz Martínez es uno de los expertos más reconocidos en Woody Allen y él entra en la polémica por una situación particular y cómo ha llegado a afectarle pues incluso la publicación de cosas tanto en cine como en textos de él ¿no? sí bueno mira voy a hacer un par de aclaraciones o más bien con lo que mencionó ahorita de Polanski efectivamente a mí Woody Allen es un cineasta que para mí significa mucho me gusta mucho su obra desde que era un chamaco literalmente y ahorita que mencionaste a Miguel Cane me parece muy pertinente la mención que hiciste de él porque curiosamente Cane tiene una relación sí muy emocionalmente muy estrecha con el cine de Polanski y también con el cine de Allen con Mia Farrow y uno podría cuando uno lee los tweets de Miguel uno podría decir hombre qué contradictorio ¿no? sí le cree por ejemplo a Dylan Farrow acerca de las acusaciones que hace o que ha hecho Dylan acerca de que fue molestada sexualmente por Woody Allen cuando ella era una niña y sin embargo dice sin embargo yo no puedo vivir sin el cine de Woody Allen no puedo vivir sin la otra mujer por ejemplo que le parece extraordinaria lo cual también yo estoy de acuerdo es una de las grandes películas de Allen o no sé Broadway Denny Rose y tampoco como puede dejar de vivir desde digamos sin la obra de Polanski sin Tess o sin el bebé de Rosemary que bien mencionaste tú o Chinatown en fin y dice bueno ¿por qué? pues porque a pesar de eso puedo separar la obra y en el caso de Miguel Can es interesante porque bueno tiene experiencias no estoy aquí revelando nada es lo del hecho público experiencias traumáticas digamos que lo acercan precisamente a las víctimas tanto de a la víctima este conocida del caso de Polanski y a la víctima que o alegada víctima supuesta víctima del caso de Alden entonces yo creo que es interesante esto ¿no? de que es posible hacer esa separación no todo mundo lo tiene que hacer también eso me queda claro no todo mundo lo quiere hacer también me queda claro y están en todo su derecho insisto como espectador uno no puede cancelar como espectador a un a un individuo a un artista que a uno le parece deleznable ya lo he dicho y lo repito en el caso de Alden yo empezaría con una condena moral ¿cuál es la condena moral? Alden es culpable moralmente de haber engañado a Mia Farrow eso nadie lo niega tampoco como el caso de Polanski con la hija adoptiva ¿no? con de Mia Farrow Sun Ji eso es moralmente reprobable creo que no hay para mí en lo particular que yo considero díganme old fashion pero sí considero que la lealtad pues es un valor fundamental y la lealtad en el matrimonio o en la pareja aunque no estuvieran casados Farrow y Alden pues es fundamental y que además hayan dejado esas fotografías de los desnudos de de Sun Ji en un lugar por ahí cerca para que los viera Mia Farrow habla de de pues de no de no querer enfrentar ¿no? seguramente la la realidad y enfrentarla directamente a Mia Farrow decirle a la hija ¿sabes qué mamá? pues con el perdón pero pues me voy a ir con tu marido y de él también ¿no? y la declaración de él incluso después cuando dicen alguna declaración famosísima que se ha repatido una y otra vez ¿no? el corazón quiere lo que el corazón quiere algo así dijo en su momento Woody Allen como diciendo no puedo dominar sobre mi corazón pues no deja de ser un tanto cuanto egocéntrico ¿no? o sea yo decido mi corazón decide y entonces que arde el mundo ¿no? moralmente es reprobable ahora aún así con esa condena moral que parte de de mi posición si ustedes quieren old fashion o conservadora de plano o pacata o moralina si ustedes quieren pasamos a otra cosa que sí es mucho más grave que es la acusación de abuso sexual contra la niña ¿no? contra Dylan o su hija adoptivo y ahí es el asunto es a ver hay una condena moral este sobre ese caso el caso me refiero de Woody Allen con Sunji la acusación ya sobre los alegatos de 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 ese abuso sexual honestamente no tienen ni pie ni cabeza y de hecho hay por ahí un sitio bueno si ustedes googlean van a encontrar el documento oficial de Yale New Haven Hospital en el que los especialistas es un hospital dedicado a a tratar casos de abuso sexual infantil y estos especialistas tuvieron 16 entrevistas con Dylan con Mia Farrow con Woody Allen con la nana que cuidaba la casa en donde se supone que sucedió eso y las conclusiones están ahí están en un pdf que alguien lo puede leer son dos o tres cuartillas es libre la lectura el documento es público hace muchos años y lo que dice el hospital es que ese ataque sexual no existió que no hay evidencia alguna no dice que quien sabe no dice claramente que no existió y dan dos conclusiones estos especialistas una es que la niña haya inventado creado todo en su imaginación ahí está de hecho ahí está ahorita en pantalla el documento la otra es que haya sido coachada porque también se sabe que en el video en donde la niña relata todos estos digamos que su papá la tocó y que le hizo no sé cuántas cosas el asunto es que el video estaba editado y no solamente editado sino que además el lugar en donde estaba grabado habían cambiado las habitaciones entonces como que había sido grabado no solamente en diferentes sitios sino evidentemente en diferentes momentos y diferentes días y bueno la conclusión es a que llegan estos investigadores es a ver la niña tiene una aparecer tiene una imaginación muy fuerte entonces pudo haber inventado eso pudo haber sido coachada y lo que llegan a la conclusión es que seguramente fue una combinación de ambos elementos entre la imaginación de ella y el cocheo de Mia Farrow esta no es la única investigación cuando Allen se casa finalmente con Sun Ji y deciden adoptar dos niñas el estado de Nueva York vuelve a investigar los alegatos y pues dice que no hay nada que hacer de hecho el asunto es que a diferencia de Polanski Polanski es un fugitivo de la justicia el asunto que esta acusación cuando fue llegado fue llevado al fiscal de distrito en Connecticut el fiscal decidió no llevar el caso a la corte porque no había evidencias es decir incluso la misma especialista que contrató Mia Farrow para llevar el caso una psicóloga decía que la muchacha o sea la niña no era confiable en sus testimonios pues que no había la suficiente confiabilidad en los testimonios de ella entonces el fiscal decide no llevar el caso porque lo iba a perder y hay que recordar que en Estados Unidos no es como bueno ya ahorita se supone que hay más independencia de los fiscales en nuestro país porque se supone que son independientes pero Estados Unidos si son independientes y los fiscales del estado los fiscales del distrito suelen hacer carrera política o si no suelen hacer carrera política luego tienen sus bufetes dicho de otra manera ellos ellos si se juegan su reputación ellos si se juegan su carrera cuando llevan casos en los que pueden perder entonces si el fiscal en su momento económico no llevó el caso es porque pues una de dos era muy claramente entendió que Allen era inocente o dos pensó que era culpable y no tenía los elementos ahora vamos a suponer al final de cuentas uno pues no tiene más elementos más que los documentos oficiales el documento oficial dice que no solamente que no hay no hay evidencias del abuso sexual dice que no existió el abuso sexual o sea ahí lo dice uno puede dejar de creer en ese documento oficial hay gente que yo respeto mucho incluso siento a lo que acabo de mencionar a Miguel Cane que dice no yo a pesar de todo le sigo creyendo a Dylan y está bien digo ya se trata de las perspectivas de cada quien eso es un hecho digamos las decisiones que uno toma de creer o no creer pero lo cierto es que al final de cuentas no hay una determinación legal o sea ni siquiera fue llevado a juicio no porque se haya escapado el tipo sigue viviendo en Nueva York ahí en la quinta avenida ahí enfrente de Central Park tiene su departamento no no es eso simple y llanamente la justicia consideró que no había evidencia de ninguna especie entonces dicho de otra manera el juicio moral yo lo subrayo creo que Allen pues fue por lo menos por decirlo bajito un enorme ego un tipo egoísta que traicionó a su esposa más allá de también porque ahorita pusiste la conexión o mejor dicho la liga del testimonio de Moses Farrow el hijo también adoptivo de Woody Allen que se puso del lado de él y que dice que el infierno realmente fue con Mia Farrow que era una mujer que los torturaba física y psicológicamente a todos los hijos que era verdaderamente terrible especialmente a a Sun Ji y a él y que él dice que que vamos que sí coachó pues Mia Farrow a Dylan entonces toda esta serie de 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 acusaciones y de dimes y diretes que han llevado a por ejemplo a a al ostracismo de Allen habría que decir también que a pesar de las consecuencias que puede tener en su vida en lo que pueda sentir Allen al sentirse atacado y decir pues tampoco ha sido habría que tampoco poner en perspectiva el tipo sigue haciendo cine el tipo hizo hace poquito una serie de televisión es cierto Amazon le cortó el contrato pero llegaron a un acuerdo y tuvo que soltar una buena cantidad de billetes no sabemos cuántos porque dentro del acuerdo fue no revelar la cantidad de dinero que había pagado en 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 la indemnización Amazon es cierto que las memorias de Allen que se supone iban a salir publicadas el 7 de abril la editorial Hatchet acaba de el día de hoy hace un par de horas acaba de anunciar que no las va a publicar precisamente a partir de una presión mediática que hizo Ronan Farrow y la propia Dylan Farrow acusando pues de de bueno acusando de todo lo que ha habido y por haber a la propia editorial y por supuesto a su propio padre ¿no? al padre de ambos a Dylan digo a Woody Allen el padre de Dylan y de de Ron a pesar de eso insisto pues sigue trabajando es decir ya hizo una película en España se va a estrenar en cualquier momento del del año probablemente se vaya a hacer otra es lo más de hecho ya está firmado un contrato para firmar una película tengo entendido en Francia entonces el tipo sigue trabajando a mí lo lo que me parece un tanto cuanto lamentable es esta idea de la cancelación a partir de una acusación infundada y que algunos tomen esto como una suerte de pues de triunfo ¿no? es decir evitamos que esta persona publique un libro y hay una paradoja es decir alguien decía hace poco ahorita en Twitter que uno podía comprar perfectamente el libro de Mein Kampf ¿no? de Hitler mi lucha en Amazon por 10 dólares pero no había un editorial que publicara las memorias de Woody Allen habría que decir también que esto otra vez es desproporcionado yo estoy completamente seguro que ese libro se va a publicar en este año ok renunció a Hachette que seguramente le va a terminar dando una indemnización a Allen con toda seguridad y Allen yo creo que tampoco necesita mucha publicidad para que alguien lea sus memorias habrá mucha gente que seguramente o algunos que deseamos leerlas y seguramente será publicado en otra editorial europea en España creo que Alianza Editorial si mal no recuerdo es la que ya decidió publicarlo y está anunció por ahí a mediados de año publicarla entonces a pesar de todo puede ser un trato injusto pero también hay que aceptar que el tipo no está acorralado que el tipo sigue trabajando que puede ser a lo mejor molesto para él supongo yo no sé no estoy en la cabeza de este tipo lo que sí me parece insisto peligroso es la cultura de la cancelación más allá de la cuestión personal de Allen y lo que sea es la cultura de la cancelación o sea cuál es el miedo a leer un libro cuál es la obsesión por evitar que otros lean el libro insisto uno como espectador yo diría a ver yo no quiero leer las memorias de Woody Allen pues no las compres tan sencillo como eso pero buscar que alguien o sea buscar la la prohibición de esas de esas de esas memorias eso es lo que a mí me parece pues verdaderamente peligroso por decirlo menos y por ejemplo también hay otro factor que creo que valdría la pena mencionarse que también estamos hablando de directores en el caso en particular que estamos tratando en este programa no se preocupen no va a ser el ventaneando del cine donde vamos a hablar únicamente de cosas de polémica pero también tiene que ver con el tamaño de la obra que es algo que tú mencionabas hace rato hablando de lo monstruo y monstruosos para algunos de los directores que también y por el tiempo que ha pasado entre las acusaciones originales estamos hablando de en el caso de Polanski algo que tiene más de 40 años en el caso de Woody Allen estamos hablando creo que fue 1992 cuando surgió a la luz los primeros indicios del caso y el tiempo como dicen pues ayuda a cerrar las heridas o a dar perspectiva o echarle limón dependiendo del caso en el cual se encuentre uno pero hemos tenido casos más recientes como uno que curiosamente iba a estar el director incluso aquí en Morelia para presentar una película que fue muy alabada en el surgimiento de la misma porque le daba voz se apropiaba de una historia y de un título de otra película muy conocida parte vital de la cinematografía parte vital de la cultura estadounidense tremendamente racista tanto el director como la película El nacimiento de una nación y curiosamente para el nacimiento de una nación pero ahora escrita, dirigida e interpretada por Nate Parker película que se posiciona fenomenalmente la película ustedes la ven a mí que soy racista podrán decirme el nazi o el austríaco o algo por el estilo me gustó tiene valores propositivos pero que sin embargo después de su estreno o su presentación de que la estaban al ave y al ave se presenta precisamente el caso y se hace público donde hay una demanda por violación cuando estaba en la universidad para el mismo director Nate Parker cortea no viene a Morelia mandó un videíto porque no le convenía exhibirse en público con toda la polémica y pues el caso ha avanzado en distintos aspectos ahorita estaba viendo concretamente cómo ha ido avanzando porque este es un caso de 1999 con un director que no ha hecho tantas cosas como Woody Allen aunque arrancó con algo que podría ser una carrera prometedora que sin embargo se coaptó se cortó en ese sentido aunque sigue haciendo distintos trabajos en el 2000 estoy viendo precisamente en 2016 es precisamente donde está como director y productor antes fue actor y en 2019 American Skin está también como director y escritor pero sin embargo son cosas que a él le pegan más directamente porque tal vez no tiene mayor apoyo tanto el público de la audiencia de la crítica de una obra que lo respalde como un director y las acusaciones también son distintas porque estamos hablando de un caso de violación durante la universidad lo cual no tiene el mismo impacto tal vez a cuando te dicen y es lo que tristemente y es lo que hay veces que me frustra me enoja no sé cómo decirlo de las personas que no leen más que el titular y por ejemplo si tú ves famoso director se acostó y se va a casar con su hija dices que escándalo Dios santo es Woody Allen la hija es mayor de edad o sea si efectivamente hubo cuestiones de infidelidad y no a su hija no a su hija biológica o sea era adoptiva tampoco por cierto exactamente entonces ahí tenemos la gente pero hay personas que no se van del titular y pueden tomar las posturas radicales pasa lo mismo con Polanski pues obviamente no hay atenuantes hay aceptaciones en el sentido de que efectivamente era menor de edad aunque la chica se haya estado prostituyendo y la mamá la hubiera estado ofreciendo en una fiesta en otro caso ese mismo caso no importa a final de cuentas la situación permanece o sea es un adulto mayor en pleno conocimiento que está cometiendo un acto sexual que bajo los estándares actuales porque esa es otra cuestión es ilegal a todas luces y está teniendo una posición de poder que es donde en realidad debe de venir este tipo de juicios y nos vamos a la moralina en lugar del cine una situación ventajosa pues obviamente hay un hecho que puede ser que no puede que de hecho es este condenable sin embargo y otra pregunta es tal vez una pregunta que más bien se la hago al público hasta qué punto podemos nosotros ponernos a defender ciertos casos cuando las personas que fueron afectadas en el caso de en el caso muy concreto de Polansky pues ya lo perdonaron y dicen me están haciendo más daño al tratar de defenderme en pocas palabras no estén chingando pasamos al caso de Woody Allen en el cual tenemos alguien que está muy cercano al caso y dice oigan todas las versiones o sea yo literalmente yo no quería hablar pero me están casi casi obligando porque todo el mundo se está preocupando por tener una posición y ustedes no tienen ni idea de lo que se estaba viviendo en ese momento yo que soy una persona y preparada inclusive en terrenos que son más adecuados que la opinión pública esto porque si no me falla la memoria es psicólogo este es psicólogo y es consular como le llaman consejero familiar pues efectivamente o sea es una persona que está más preparada que cualquiera o casi cualquiera de los que estamos viendo este programa este es como de que por mucha bandera que se quiera poner uno para defender a los inocentes pues también este ya párenle o sea no nos traten de usar a nosotros como excusa este para defender sus causas y menciono rapidísimamente para que ustedes digan que también aprendieron algo en este episodio y una recomendación el public perdón el podcast que están en NPR en National Public Radio en Estados Unidos hay una revisión muy interesante es poquito viejo pero el texto sigue siendo pertinente de cómo nuestro cerebro reescribe la memoria porque cada que revisamos un recuerdo si recibimos influencia en alguna cuestión alguien nos dice oye Ernesto el último programa que grabamos yo me acuerdo que tú traías una camisa azul puesta y tú dices no me acuerdo pero probablemente sí y la camisa pudo haber sido rosa inclusive pero como exhibe se escribió perdón como estuvimos revisitando el pasado y hay una cierta presión por otra persona sobre un hecho irrelevante como el color de una camisa igual tú dices para la siguiente conversación ah sí me pondré una camisa azul como la que usé en el otro programa cosa que jamás sucedió pero se está reforzando y en tu recuerdo como ya tuviste esa cuestión pues simple y sencillamente pues ya fue alterado nos pasa a todos de repente ves una foto y dices a caray yo esto no lo recuerdo o ves un video no es que si no pasó porque nosotros hemos estado contando una historia en base a como sentimos o en base a como lo recordamos y tristemente en varios casos aquí estuvimos discutiendo dos y una mención de otro pues obviamente pueden afectar nuevamente los dos directores que mencionamos al principio pues no se van a morir en el hambre precisamente no van a tener carreras coaptadas siguen ganando premios es bueno o es malo para nosotros es pertinente mencionarlo cuando hablamos de la calidad de la obra que están representando ellos para programas de juicios de ética y de moral que yo creo que también es un aspecto que es muy válido discutirlo pero es otra cuestión que está por encima tal vez de lo que nosotros estamos discutiendo en este momento y honestamente como público y como audiencia en general pues que tanto nos queremos apropiar ahí estaba el texto que tú bien mencionaste al principio y que afortunadamente encontramos para que vean que si hay producción en el cual pues de repente nos adueñamos de más y queremos tener una opinión sobre lo que honestamente no es necesario en serio no debemos de tener opinión sobre las vidas ajenas aunque sean famosos y aunque pues están exhibiéndose bueno no se están exhibiendo son del conocimiento público pero no se exhiben para que los juzguemos caramba y bueno al final de cuentas insisto queda la obra yo también no creo que tampoco hay que ser demasiado escándalo de ello insisto Allen tiene su obra conociendo lo que ha dicho una y otra vez yo creo que seguramente si le preguntaran diría pues que esto no importa demasiado porque todos vamos a estar muertos dentro de poco tiempo y nada de lo que hagamos tiene demasiada importancia este y ahí queda al final de cuentas la obra para ser revisada ahorita evidentemente durante y el resto de su vida muy probablemente y después de ella pues mucha gente conocerá el cine de Woody Allen y a lo mejor lo asociará a este escándalo como por ejemplo sucede con el caso de Fari Arbuckle que es un caso que yo conozco y escribí un texto hace un tiempo sobre el caso de Fari Arbuckle que lo reproduje de hecho amiguitos ahí en mi blog en el blog de Patreon ya me tardé en publicitarlo y que bueno precisamente habla del caso de Fari Arbuckle este extraordinario comediante que fue el mentor de Buster Keaton y que fue acusado también de la violación de una mujer fue juzgado en tres ocasiones en tres ocasiones porque en las dos primeras ocasiones el jurado no se pudo poner de acuerdo primero había mayoría para culpabilizarlo para hacerlo culpable luego hubo una mayoría para declararlo inocente y al final en el tercer juicio fue declarado inocente por unanimidad en una determinación que duró literalmente 15 minutos y que los historiadores contemporáneos cuando han estudiado el caso con cuidado dicen que no había evidencia de ninguna violación lo que pasa es que en su momento William Randall Hearst este dueño de buena parte de los periódicos de Estados Unidos cuya vida se apropió Orson Welles para el ciudadano Kane tomó el caso de Fari Arbuckle para convertirlo en un caso literalmente de amarillismo para vender muchísimos periódicos William Randall Hearst dijo alguna vez que él vendió más periódicos con el caso de Fari Arbuckle que con la guerra de Estados Unidos contra Cuba que fue por allá a finales del siglo XIX y que y ese linchamiento mediático la guerra contra España no, perdón perdón la guerra contra España en Cuba sobre Cuba y que y que bueno ese linchamiento mediático hizo que le destrozaran la carrera a Fari Arbuckle insisto cualquiera que sepa un poquito más allá del libro de Kenneth Anger que se llama Hollywood Babilonia que es un extraordinario libro muy entretenido pero que está lleno de mentiras y lleno de chismes y lleno de cosas incomprobables más allá de ese extraordinario libro insisto de Hollywood Babilonia de Kenneth Anger si alguien ha leído algo es más la Wikipedia del caso de Fari Arbuckle para no ser tan sofisticados se da cuenta que el caso no tenía ni pies ni cabeza entonces en la actualidad ahorita pues alguien podría volver a ver el cine de Fari Arbuckle es decir hombre le arruinaron la vida porque murió a los 40 años de edad o algo por el estilo medio olvidado semi olvidado escribía guiones con seudónimo murió de depresión y de alcoholismo no es el caso ni de Polansky ni de Woody Allen en el caso de Polansky siendo culpable de lo que se le acusó en el caso de Woody Allen siendo culpable de un delito moral tal vez inferdonable que es huir con la hija adoptiva de su mujer y siendo inocente creo yo de acuerdo no creo yo porque lo lo crea de confía ciega sino porque dos autoridades especializadas en eso dijeron no hay evidencia alguna de que haya cometido esa ese abuso sexual contra contra la niña pues ellos han seguido su carrera más allá de acusaciones verdaderas o acusaciones o sea acusaciones con sustento o sin sustento al final de cuentas yo considero que lo que queda es la obra y es lo que queda para ser juzgado más allá de cualquier otra cosa exacto y bueno ya para terminar ustedes pueden juzgar la labor que están sintiendo se hizo para el beneficio o maleficio de ustedes a través de estos programas y la forma de hacerlo es muy fácil pueden apoyar Ernesto Díaz Martínez en patreon.com diagonal Díaz Martínez en el cual pueden si ustedes quieren adulterar encuestas hagan como yo miren me volví Patreon de Ernesto Díaz Martínez y está promoviendo cuál es la película de la semana lo están viendo en vivo esto no es truqueado no es postproducción sabes que yo creo que a mí me gustó esta porque es la única que vi puedo votar y saben que oféndanlo aquí estoy adulterando las encuestas pero para hacerlo tengo que ser suscriptor de Ernesto Díaz Martínez a través de los distintos niveles que tienen si quieren ofenderme a mí y consideren que mi trabajo vale para tres carajos no se preocupen en patreon.com donde tendrán el maleficio de una cantidad absurda créanme que una cantidad absurda y ridícula de entrevistas con gente del medio de la producción del cine de guión de un montón de cosas ahí por ejemplo estamos viendo en pantalla la última que tuvimos cerca de producción Under Road también sirve para que practiquen su inglés y se burlen de mi mal inglés en estos programas es la forma en la cual pueden ustedes emitir un juicio moral acerca de la labor que estamos haciendo y bueno con esto prácticamente terminamos Ernesto como siempre un auténtico y verdadero placer también una última cosa que tal vez quieras recomendar además del Patreon porque vi que también tenías varios hartos textos bueno si claro por supuesto ahí en Patreon esto recibe sobre recomendaciones que es este gran clásico de Jacques Tournaire que está programado en la Cineteca Nacional ahorita el FICUNAM está haciendo una retrospectiva debo confesar que yo nunca he visto esta película en pantalla grande y como pues la Ciudad de México me queda lejecitos pues yo creo que ya no la vi por lo menos el día de hoy a ver en qué festival me la vuelvo a topar nunca la he visto en pantalla grande la he visto en muchas ocasiones es una de las grandes grandes películas de Jacques Tournaire hecha con tres pesos bueno con tres dólares pero con un manejo de la atmósfera extraordinaria también mi crítica de hoy ya pues extensa digamos es sobre Honey Boy esta película basada por cierto también en la vida privada de Shia Leboe él le escribió el guión acerca de su experiencia como niño actor con su papá que era un auténtico monstruo y por supuesto bueno también lo pueden leer en Letras Libres escribo ahí quincenalmente generalmente sobre televisión no exclusivamente televisión pero pues ahí también me encuentran y pues en Patreon amiguitos échenle lana porque no soy camaleón para vivir del aire como decía ni camaleón ni vaquero así como a la de rango que buen western es ese bueno yo también me despido voy a aprovechar también para hacer un shameless plug de un programa que es literalmente es para los que están viendo el video probablemente haya notado que ha habido un pequeño cambio de look en las últimas ocasiones y presidente para hablar de eso como ya no tengo un pelo de tonto pues me puse a hacer un podcast que apenas salió el primer episodio y se llama de pelo en pelo sí lo estoy promocionando es un podcast enfocado en la calvicie ¿por qué carajos estoy hablando de esos temas? no tengo idea pero estaré ahí hablando acerca de distintas cuestiones tratamientos temas de salud belleza ¿por qué no decirlo de alguna manera? de hecho es la categoría en la cual estamos en iTunes aquí estamos como salud y forma física no se preocupen y de belleza vas a tener invitados pues sí yo de a tiro yo no es como belleza y experiencia pues aquí está la experiencia de Ernesto mi belleza solo que sea el bello del brazo sí no esto es como la foto esa famosa de López Dóriga hablando de feminismo tal cual tal cual y nada más la cuestión con esto hay un trailer que dura menos de un minuto el episodio que se libró ayer dura 4.5 minutos yo soy de la creencia de que me gusta producir el contenido que a mí me gusta escuchar y consumir en vez de tener a un tipo hablándole de sus experiencias de cuando se cayó el primer pelo y hasta el último durante 3 horas así rápidamente en 4 o 5 minutos así lo encuentran y si me siguen en redes sociales pues ahí lo van a encontrar y ahora sí gracias a todos por acompañarnos gracias a todos por su apoyo constante y sonante ya les estaremos informando cuando tengamos el tema para el siguiente programa no sabemos de qué se va a tratar pero seguramente será de algo que no sea tan polémico o tal vez sí como esto Ernesto muchas gracias y gracias a los que aparecen en los créditos los que aparecen en los créditos los que aparecen en los créditos y gracias a todos y gracias a todos